Hola, en esta ocasión vamos a instalar Ganymotion es un emulador de Android para Linux, incluso este emulador ya es compatible con Mac, que apenas se le empezó a dar soporte y pues Windows fue digamos que el precursor puede entrar a la página oficial y si se dan cuenta pueden ustedes empezar de manera gratis y después les va a cobrar 5 centavos de dólar por minuto pero si tú no quieres usar esa versión de pago, puedes utilizar la versión libre generalmente la uso para poder emular las aplicaciones de Android, las que creamos con Android Studio y con Flutter por ejemplo también puedes usarlo y vincularlo con Visual Studio Code con Android Studio incluso con Eclipse porque es altamente versátil entonces para que nosotros podamos utilizar la versión gratuita tenemos que irnos al menú Help y después a la opción de Fonson una vez que entramos ahí podemos verificar que la versión gratuita es la versión solamente de uso personal y para poder descargarla nos va a solicitar una cuenta de usuario esa cuenta de usuario pues la puedes crear aquí te pregunta que si ya tienes un nombre de usuario pues lo usas y si no pues lo creas entonces voy a escribir mi nombre de usuario listo la contraseña ya está guardada y entonces le doy click en en caso de que no tengas una cuenta pues le das click en crear una cuenta bien una vez que comprueba los datos pues nos redirecciona a la página de descarga donde nos indica que la versión que va a descargar es la versión 3.0.3 aparte de digamos de descargar el archivo también nos da una serie de recomendaciones el archivo pesa 37 megabytes solamente y pues es altamente compatible con prácticamente todas las versiones de Ubuntu desde la perdón si de Ubuntu y puede emular las versiones en Android desde la versión 4.4 en adelante aquí en en los requisitos para Linux aquí si es muy importante que puedan verificar que tengan de la versión 18.04 hacia arriba incluso hacia abajo también funciona pero este de preferencia hacia arriba que tengan un procesador de 64 bits actualmente a la fecha ya todos son de 64 bits y que tenga este soporte de virtualización ya sea de Intel o de AMD si o sea que debe tener la capacidad de virtualizar y debe estar habilitado desde las configuraciones de la BIOS también debe tener este gráficos acelerados por hardware y un espacio mínimo de 400 megabytes además de tener una cantidad mínima de ram de 2 gigas de preferencia tener unos 8 gigas para que no se ponga lenta la ejecución bien entonces damos un clic en descargar nos va a solicitar que guardemos el archivo entonces esperamos un cierto tiempo para que termine aquí va bueno va a tardar alrededor de unos 40 segundos actualmente y procederemos a la instalación cabe mencionar que hay dos formas de instalar una con permisos de super usuario que es la que vamos a hacer en este momento y otra no se instalarla con permisos normales cualquiera de las dos funciona entonces este una vez que termine veamos verifiquemos que ya esté finalizando vamos a dirigirnos a a una terminal vamos a instalarlo siempre desde acá desde la terminal aquí ya nos indica que terminó la descarga y este según mi carpeta de descargas es la carpeta downloads entonces verifiquemos si y con un comando lsl vamos a verificar que aquí la tengamos y es correcto entonces eh habilitamos el modo super usuario en este caso voy a escribir sudo punto diagonal y después siguen en motion este vemos que no lo activa entonces posiblemente necesitemos un eh no se cambiar los permisos del archivo vamos a ir a la carpeta de de descargas acá donde lo tengamos aquí está y verifiquemos y verifiquemos si tiene los permisos necesarios eh justamente estaba faltando el permiso para poder ejecutarse entonces lo habilitamos cerramos la ventanita eh regresamos a nuestra terminal y en seguida este eh con una bueno vamos a escribir el sudo punto diagonal genymotion y tiene que aparecer todo el comando completo presionamos enter nos pide la contraseña la escribimos y nos pregunta que si deseamos la que si estamos seguros que la ruta que nos menciona opt genymobile genymotion es la correcta y si estoy seguro le eh lo confirmo y comienza la instalación eh recuerden que en un video anterior este instalamos virtualbox eh fue la versión 5.2.34 en caso de que hayan instalado una versión superior o o inferior creo que la versión inferior si se las va a aceptar pues no habría bueno habría ciertos problemas por la compatibilidad entonces mejor como les recomendé en el video de virtualbox mejor instalar la versión que trae por defecto excelente eh en este momento ya hemos instalado genymotion y vamos a iniciar en la aplicación eh lo único que tenemos que hacer es abrir el menú y escribir genymotion eh esta es la pantalla por defecto vamos a iniciar sesión con la cuenta con la que iniciamos sesión en este en en la página oficial listo eh voy a indicar que es una bueno es para uso personal para que no no me cobre eh acepto los términos y condiciones presionamos en el botón next listo y ahora ya tenemos un abanico completo de de versiones android empezando desde la versión 4.1 que todavía es soportada y las eh open gaps todavía son son este válidas hasta llegar a la versión 9 bien a partir de aquí pues ya solamente bueno solo resta instalar la versión que tú requieras eh de preferencia que sea una versión eh de la 5 en adelante para que pueda ser compatible con tus aplicaciones si necesitas checar no sé los últimos las últimas novedades de de las versiones 9 o incluso este la 10 que va a salir en en un tiempo de aquí a no sé a una fecha específica porque estamos todavía en el 2019 entonces este valdría la pena probarla antes de que te compres eh no sé un celular nuevo android bien entonces eh no queda más que continuar con la instalación de de la api que tú quieras en mi caso pues procederé con esta la custom font eh versión 9 también puedes elegirla aquí para que no aparezca todo el listado sino solamente la api que tú le indiques entonces eh voy a instalar esta de aquí personalizo si o puedes instalarlo así aquí perdón así por defecto y te da en resumen de de las características de la versión de android que vas a instalar y pues lo único que resta por hacer es dar click en instalar bien esto ha sido todo en este video tutorial y nos vemos en el próximo no 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 no